El Colegio Baja y Simones El Colegio Baja y Simones El Colegio Baja y Simones Desde muy pequeño me ha gustado mucho el deporte y pues me he guiado por ahí y he querido ser un deportista y tal vez un profesional en deporte. Desde niño me ha gustado mucho el fútbol y ahora último pues tenemos que las pesas. Yo me inclinaría, estoy como, me he inclinado por el profesional en deporte y tecnólogo en deporte y también por la fisioterapia. Pues yo conocía que pues era una institución universitaria que se basaba principalmente en el deporte y pues con lo que me han enseñado ahora y me han explicado, creo que podría ser escogiendo fisioterapia o ser profesional en deporte. Yo conocía de la Escuela Nacional del Deporte gracias a ciertas personas que conozco. Ellos son alumnos de la escuela y aparte yo entreno atletismo y mis entrenadores y mis amigos me han hablado de la escuela. No la conocía, no la conocía, no había ingresado a ella, sí había venido al estadio de atletismo y la había visto de lejos. Y un programa que me ha interesado es el programa de profesional en deporte.